No seas tan culo No seas tan culo No seas malo 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 Le tengo muchas ganas a este juego, tío Y sale a finales de este mes Esta sale a finales de este mes Anoche jugué a la demo de PSP y es una pasada No sé, tengo muchas ganas de De varios juegos, tío Pero claro, Tekken No hay problema Yo tenía pensado grabar algo de esta beta Pero cuando vi que no salía el PC me quedé Una putada, tío Vean las voces en japonés, ¿no? Me gusta el brillo Está bien ahí Vale Vale Utilizado autocuartado Grand Blue Phantasy Raw Link Lo importante es que estén armadas Si no este juego es una mierda Sí, yo he leído todo Sí, también lo he leído Sí A ver opciones de juego Gráficos Rendimiento Modo de rendimiento siempre Modo para dar tónicos No... Audio... Otro Nah Let's go Quiero pensar que es por el tema de contrato Y saldrá en PC antes de que salga Esperemos, ¿no? Puedes conseguir recompensas para la visión completa de Grand Blue Phantasy en cada modo Ah, habrá que hacer tutorial, ¿no? Yo lo quiero a Grand, quiero a Narman Es muy Final Fantasy el menú Sí, muy rollo Final Fantasy, lo iba a decir Modo de tu personaje con... El joystick Aquí para saltar Para sprintar Recuerdo que esto es una acción RPG, ¿vale? Pulsador para que la cámara siga el objetivo automáticamente Cuando esté fijado Vale Cuatro para atacar al enemigo Cuando controla el personaje principal Combina ataques contra el triángulo O sea, pulsa cuatro para atacar a los enemigos cercanos Cuando controla el personaje principal Combina ataques contra el triángulo Para ejecutar toda suerte de combos Toda suerte de combos, botón Pulsa triángulo para efectuar ataques especiales de cada personaje Los personajes especiales se pueden encargar manteniendo el botón Vale, esquiva R2 No esquiva Me gusta Esquiva R2 R2, no esquiva Ok Protegerse L1 Tampoco te protege Será que a lo mejor ahora mismo no puedo hacer nada de eso Vale, el cuadrado no puedo dejarlo pulsado Guau, guau, guau Uy Mantener uno para bloquear ataques enemigos Pero ten cuidado, mantener la guardia durante demasiado tiempo Te pone en riesgo de modo break En ese estado será extremadamente vulnerable Que no estunea, no? Más o menos Vale y... Ataca Yo creo que de los mismos creadores o algo parecido El de Final Fantasy A mi me suena más... Por la estética, los juegos de líderes y demás Me recuerda mucho al... Tales of Arise La verdad Quizás sea de esos pescadores Está en el fighting también ¿Lo desde ha pulsado? No he mirado que... Vale, la esquiva Vamos a ir al juego, me mola, eh Proteger un ataque Me esquiva un ataque Vale, a ver Yes Vale Vale Y no hay parry, o sea, si lo hago en el momento no hay parry Espera No aparece, vale Pulsa R1 Mantén R1 y pulsa cuadrado triángulo de M para activar habilidades Vale Vale, tiene enfriamiento, ok Nice Nada, es de un juego gacha de móviles que tuvo éxito en Japón y lo fueron expandiendo a consoles de otros géneros Eh... Este juego sí lo sé Me lo comentó un colega Me quedé flipando, digo, hostia Eh... La barra de aturdimiento del enemigo se irá llenando a medida que sufra daño o hasta el máximo se podrá... Mmm... Moneta que especiales Vale, es muy cómodo porque si fijáis, vale, y fijarles de HUD en el centro salen como van el enfriamiento de las habilidades, no tienes por qué meterte en el menú Eso está muy bien Ah, ya, es cuestión de perderse los combos, ¿no? Postería Vale Creo que los del Nier trabajaron en este o algo parecido, escuché Ni idea, la verdad He pulsado el E3, ahora el Arcanon está en el máximo para... Vale, el de Virtriga, gente El de Virtriga de toda la vida ¡Ikza! 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 ¡Ah! Que me ha venido Arcanon seguido, se desencadenará un poderoso ataque definitivo que recibe el nombre de Raphakan en cadena Prueba a encadenar a Arcanon y verás O sea, si con Minoco, por ejemplo, con mis compañeros, los Arcanon se forman la celilla parda, ¿no? Vale Bueno, sistema de combate No sé, yo sé que a mí me recuerda mucho al Taze o Farai Vale, pues vamos a probar... Historia ¿Qué? ¿Comprarte un juego para seleccionar el modo de abajo del todo en el que ya lo haces todo por ti y no tienes que hacer nada? Ok Jajaja Hay todo tipo de gente, ¿no? Ya ves ¡Este es un gran problema! La del tío del parche me suena algo Tiene algo de Levi, mi colega ¿Quién? ¿El de la gafa? ¿O quién? Pues ni me he fijado, la verdad El del parche Ah, el de Kenny Vale, vale, el de Kenny Es verdad Ah, no, 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 no De la gafa es Levi Nosotros nos ocupamos de los tragos Tú cargaste de los evacuados Este tiene la voz de la del bebé De la gafa es Levi Es la de Sanji Ah, la que está al lado Este es Levi, tío Si me recuerda más a Tanjiro Ah, bueno, es verdad Puede ser Puede ser lo que pasa, claro Aquí lo pone más Más de eso Un chico guay Le buscaron cuando todo el mundo Está de salvo A la rara Puede ser, sí Todas las lolis Hablan igual Como ya se termina Cuando se encuentran Vuelve como a Tanjiro Así que es ¿Por qué se atreve Verde? ¡Oh, no! Este grupo de las delitos TOTA? Que es un ejemplo ¡Ah! ¿Eso es el primer parche En el caso de los han sido Vuelve como a Tanjiro En el caso de los han sido ¿Vuelve como a Tanjiro ¿Es algo tan económico? ¿Eso es un poco ¿De acuerdo? Joder, es que Este actor de voz, tío Lo que cambia de un personaje a otro es a Zurda, ¿eh? Yo no habría que ir con Ken Levi Pero verdad, ahora que tú lo dices Digo, con el tono así más agudo Es muy bueno, sí Vale, la cruzeta tenemos objeto Fijar, protegerse Vale ¿Puedo caer? Sí, sí puedo Había que comprobarlo Saben lo que hay aquí, hay más gente que en la guerra Madre mía Lo que sí es la cámara La noto un poco torpe Como que va un poco lenta, ¿no? Responde un poco lento Es lo que yo noto al menos Madre mía Cura por completo todo el aliado Y restaura los objetos curativos A veces no está de más Una hoguera, vaya Vale, sí Me importa una mierda Ahora mismo Queremos jugar Queremos probar cosas Vale Y con el aliado Supongo que Con el bichito este que tenemos Que se llama Navigate ¿Navigate? ¿Se llama? ¿En serio? Tío Debe decir Navi Y ya está No importa una mierda El nombre completo, tío Madre mía Navigate No creo que sea su nombre completo ¿No? Me ha super entrevistado Lo que no sé es si El modo historia tendrá cooperativo Sería lo suyo, tío La verdad que tengo muchas ganas De un juego así, tío De un action RPG que mole ¿Qué pasa? Este juego lo tenemos super fichado, tío Porque desde que vimos que era cooperativo La verdad que Nuestro corazoncito Dijeron Amistad Amistad A ver Coninas de Einstein ¿Por qué me mola el rollo? Sí, también Birn Se llama Birn Supongo Ahora ese es su nombre ¿No? Bueno Sí puede ser Porque Birn Es el disminutivo que le ponen ¿No? 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 Hay que ayudar Al ciudadano Promedio O sea Cena Dice Lio puta Chacé Chacé Ce ¡Megin de! ¿Eh, Kinde? Chido, con mi cura. ¿Sabes que me sale? Para que va la de R1, tío. No sé de qué juego lo habré sacado, pero me sale del R1. La cámara es el único problema que veo, tío, ahora mismo. Es como que va lenta. No sé, se me hace un poco... Torpecilla. ¡Vamos! ¡Vamos a liberar a los isleños! Seguramente me lo pillen en un futuro. Sí, va a estar guay, tío. Yo creo que también me lo pillaré. Lo que pasa es que este mes está un poco complicado, pero el mes que viene seguramente... Si puedo, caiga este del pisos perdido. Si puedo, ¿no? Si no puedo. Bueno, pues espera uno. ¿No puedes cambiar de sensibilidad? Sí, supongo que sí, pero creo que no es por tema de sensibilidad. Es como... Es... La respuesta. ¿Sabéis? Como que hay cierto input lag. No, es algo raro. Vamos a subirlo un poco. A ver si así... Vale, quizá un poco mejor así. Pero igualmente es eso. Es como que... Le toco y... ¡Ay! Le cuesta arrancar. ¿Sabéis? Para la dirección a la que quiero ir. Arte 4 pone. Departure. Link 48%. No puedes cambiar de sensibilidad, ¿sí? La lola como así. Ahora, le digo lo mismo otra vez, sí, tipo ya. Todo el mundo a bordo. ¿Nos han salvado? ¡Yo! 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 ¡Está de aquí, de las Lilian! Está la conozco yo de que era chica. Está de... De la Tunara, a ver. ¡Zane! ¡Ahora sí, logramos! ¡Esto es la habilidad de Kikushi! ¡Muchas gracias! ¡Todo, hay un rato que se ha causado con otros lugares! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Tío, no es la misma moda de la del meme De la del bicho este La de Bill Me da poco Vale, vale, vale Me parece un poco como corre este hombre No sé por qué Me parece un poco Una forma agradable y simpática de correr Tío, lo que es Somos 200 Hostia Me estoy quedando con God of War por la puta cara ¿Sabéis? O sea, me cubro el L1, tócate los huevos Touch your balls Entonces va todo bien, ¿no, gente? La casturadora va todo bien Ah, que la IO es la loli Yo me tengo que ir Buen señor, nos vemos Ok, Noti, muchas gracias por estar por aquí Sí, todo bien, perfecto Muchas gracias, tío, de verdad Se agradece de corazón Esto lo he subido yo a YouTube Así que si lo estás viendo desde YouTube Saludos de nuevo Aquí lo estoy viendo Pues bienvenido No, 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 no O sea, tenemos a la izquierda La vida de nuestros personajes Lo del tema del Devil Trigger y demás Y luego invitado Liria Liberar el asentamiento del molino Liberar el asentamiento de la Ribera Ok Ah, que se cofre ahora mismo no se puede coger Ahora que derrota a esta gente, supongo, ¿no? Se me hace un poco ahora mismo Difícil acostumbrarlo con los controles Porque me tiran toco muchos putos juegos Los Ramos el Arcano, ¿no? ¿Esto qué pasa? Han visto un tentador en el cofre Esto no, será un poco de pavo Vale Ok Let's go Finished Nice Supongo que lo tenemos Las crucetas serán curaciones La de arriba será pequeñita La izquierda será más tocha Y la derecha será para armar Pero no tenemos más nada No sé, quizás para el cooldown O no, para el Devil Trigger Para rellenarlo Supongo Si aquí ¿Por qué me dio tanto, tío? Me cago en la mega puta Arigato 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 Aquí No tiene golpe descendente Por lo que veo Lo que tarda, tú Vale Vale, porque Haga quien haga eso Sé a quién, sé a quién No me da el estado Digamos, de stun No importa porque tú puedes conectar rápido Ok, eso es bueno A ver El juego Si me da la mejor Compa En tema de combo Y demás Se siente un poco más torpe ¿Vale? Pero A cambio Se ve que tiene un factor cooperativo Más potente Eso mola Que no sé Que cuando digo que a lo mejor Se siente más torpe Que este Eso Farai No quiere decir que este Sea malo ¿Vale? Que No quiero que se me malinterprete A ver La historia Estoy saltando un poquito Ahora mismo Como que Estamos en la demo Al fin y al cabo Tampoco nos vamos a enterrar de mucho Sé que hemos llegado aquí Estamos salvando a Peña Y poco más Supongo que por aquí Se podrá llegar ¿No? Ah, esto es un gesto Arcano de tripulación Reservar Arcano de mi señal Vale Perfecto Eso mola más Eso está mal Eso quiere decir Que en el momento Que yo Tire mi arcano Los demás Nos van a tirar conmigo Y eso puede molar mucho Gente Lo tiramos, gente Venga, vamos a tirarlo Ahí está Vale Eso es Ya estamos todos ¿Tendría pasar algo ahora? Full burst ¿Qué ha pasado? Me suponía que hemos hecho un ataque tocho ahora Es que no he visto nada Estás metido con la gente equivocada, nene Vale Link al 100% Cuando el nivel de conexión alcanza al máximo Se da un momento de conexión En el que todos los aliados ejecutan un ataque de conexión Donde el momento de conexión Se aralentiza el movimiento de los enemigos Y recibe beneficios varios Como más poder de ataque Revolución de deterioridad O tiempos de recarga menores El modo para reventar, vaya ¡Gracias! 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Y este juego es que... Vamos, yo después voy a mirar, pero es muy probable que sean los mismos creadores, ¿eh? Porque es que... En estética va muy parecido, jugabilidad muy parecida. Sí, pero... Pero... No, no, no... Más feo que me ganaste de padre Buah, no tiene vida, ni nada Vamos, eso es lo que mola de estos juegos, ¿no? Que se ha saco de vida Sigo pulsando el R1 para esquivar Y no me mola Me han soltado Minion Tiene un escudo o algo que tiene Esta bar, o la del stun puede ser Vale, vamos a tirarlos todos Vale ¡Suéltame! ¡Suéltame! Vale, hacemos un ataque especial Y los ponemos al 100% del link Parece Unos jefes pueden recibir efectos de sed de sangre Este estado de resolución considera entre daño que sufren Y se han inmune a los arcanos Aunque por suerte es algo temporal Más momentos de esquivar, ¿no? ¡Suéltame! 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 Break. Vamos a matar los chiquirillos. ¿Y QUÉ? ¿Y QUÉ? ¿Y QUÉ? Vení colega. Pues esta cosa en pantalla, William. Vamos a cargarlo, vamos a cargarlo. Tío, lo carga súper rápido, what the fuck ¿Por qué? Ahora no Lo estaba cargando súper rápido antes No uso nada la guardia, tío Bueno, esto es hasta Minions, ¿no? Bueno, Minions Y se pone modo chetado, mi colega ¡Ay! Tienen vida, ¿eh? Bueno, saca mucho nivel también Somos nivel 3 nosotros, ¿eh? Y eso somos nivel 8 Y el boss nivel 10 El boss va a tragarse ahora a través de Big Trigger Pero vamos ¿No hay más? No, en plan, ha matado ya, ¿eh? ¡Well, let's go! Buah, este juego juega lo cooperativo Con colegas tienen que morar mucho La verdad ¡No, no, 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 no! ¡Venga, que mueres, que mueres! ¡Let's go! ¡Nice! Trenza de líder, no sé qué Más mala, cuántas cosas ¡Nice! Muy chulo, tío A ver, por el momento no es muy difícil Pero bueno, supongo que también es la demo El principio del juego Tampoco nos da a elegir dificultad No sé si ahora se le trae dificultad ¡Sí! Es ahorita Vale Pues no hemos desbloqueado algo para el juego normal Esta versión completa Tráiler, ¿no? Muy buena pinta este Granblue, tío La verdad Mucha gana de jugarlo Sobre todo jugarlo con amigos La verdad Y... Y a ver qué tal cuando salga, ¿no? El problema es eso ¿Sale? Creo que a finales de este mes 29, creo, si no me equivoco 29, ya 30, por ahí Darme, ya sabes, la vez por tante ¿Había otro modo más? Ahora lo vamos a probar Pues salga a finales de mes, tío Y ya el mes que viene podré pillármelo Este mes está complicado Lo importante de este mes es que no suje Ya lo sabéis Estamos ahí con ansia de jugarlo Pero fijaos la pinta que tiene este juego brutal La verdad Yo desde que lo vi En... No recuerdo igual O mejor que es tanto evento Ya que... No tengo fichaísimo Y de verdad, de verdad lo digo, ¿eh? Espero Que el modo historia sea cooperativo Bahamut Que tiene también muy rollo Fire at Fantasy del juego, ¿eh? A ti, ¿por qué ha dicho Bahamut? Bueno, más o menos Pero... No, pero la estética La ambientación Después nada más Entra en el menú Cómo lo... Cómo se nos presenta el juego En el menú y demás Y ahí ya se nota Nice Yo en cuanto pueda ya digo Lo voy a pillar Vamos a probar lo otro Que es lo que era A ver, son las una y media Tengo un poquillo más de tiempo A ver, espero que no tarda mucho Eligente, toda esta edición de misiones Que cumplir Y también puedes conectarte En internet Y completar misiones Con tus amigos Hasta parar el multi de aquí Te dan la asistencia Más o menos tu destreza contra la suerte De enemigo Vale ¿Y puedo cambiar de personaje aquí? Nivel 10 Esto ya un rollo mostejante Esto ya es un rollo mostejante Prender misión o jugar en línea Vamos a jugar solo Vale, tenemos 3 Este por ejemplo Pero no hay forma de cambiar de personaje Tío, en serio Bueno, voy a ver Claro, un armaya Vamos con armaya Vamos con armaya Armaya es una espagasina Que mezcla de artes marciales Es de su familia con magia Para crear sus propias técnicas Usa dos posturas distintas en combate Vale Vamos a probar Vamos a probar Estoy pensando en una cosa Vamos a probarlo simplemente ¿Vale? ¿Esto qué es ahora? 20 minutos Bueno, no tengo tanto tiempo No tengo tanto tiempo, gente Vamos a ver una cosa Vamos a dejar por aquí Vale Me alegra ver a armaya Tengo muchas ganas de jugar con ella Porque es muy rollo Lo que yo vi en los eventos y tal El gameplay muy rollo Vergil Y luego el personaje main Que tengo yo en el juego de lucha Y me apetece mucho Jugar con ella Lo que estoy viendo Que son misiones larguillas Pues esta pone que de media Son 20 minutos Y es la primera Son 3 misiones Así que estoy pensando quizá En grabar un vídeo aparte Con... Jugando con amigos Creo que puede ser buena idea Jugarlo con amigos Y... Y... Quedará algo más divertido ¿No, gente? Y también como estoy con el tiempo Un poco justo ahora mismo Pues... No es plan de ponerme ahora A jugar 20 minutos una misión Es que no tengo tiempo O sea, yo pensaba que sería mejor Una misión así de prueba Pero bueno Eh... Gente, pues lo voy a dejar por aquí ¿Vale? Me parece buena idea Más mola, más mola La experiencia Eh... También me mola ver Que la capturadora Funciona perfectamente Eh... Va a ser una putada estos meses Porque entre que me pillé Una capturadora Que me salió mala Tuve que devolverla Me hizo falta Llegar dinero para otras cosas Importantes En fin Diferentes problemas Mis capturadoras A lo largo de mi vida De lo que llevo Todas me han salido malas Esta parece Espero no agafarlo Parece que ha salido bien ¿Vale? Parece que funciona perfectamente Me he hecho varias pruebas Todos los juegos van fluidos Todo va perfecto Así que nada Yo súper contento Ya tenemos esto más que listo Para la serie de Tekken 8 Que sale el día 26 Recordad que estaremos por aquí Dando cañitas a Tekken 8 En directo Y... Eh... Granblue Fantasy Relink Juego que tiene una pinta brutal Brutal gente Pintaza Eh... Lo disfruta mucho la demo La verdad Y traeremos más de la demo Pero ya estas misiones Estas tres misiones sueltas Jugaremos con amigos y tal Y veremos como Como va el tema ¿Vale? En fin No me enrollo más gente Muchas gracias por haber estado por aquí Espero que hayáis disfrutado de este directo Cortito De prueba más que nada Para... Para... La capturadora Y que todo esté bien preparado Para cuando salga Tekken 8 Estar aquí echando horas y horas De diversión Todos cortitos Sin nada Un saludo Un abrazo Y nos vemos en el próximo video directo Gente Hasta la próxima Chao The tale of Naruto Uzumaki Yes That is a nice ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!